Yo en casa sigo guardando mis discos de acetato. Los de 78 revoluciones por minuto ya ni venden los aparatos en los cuales se escucha. Pero los de 45 revoluciones y el de 33, sí. Ya volvió hasta de moda. Sí, hombre, mi hijo me dice, papá, es que tiene un sentimiento especial. Y el gastadito, hace unos dos días lo estuve escuchando en casa, el gastadito de la aguja sobre el acetato le pone, como, me gustan también los carros antiguos, como el toque que debe de tener para dejar sentir su añejamiento. O sea, posiblemente si lo oigo en un OSB que no tiene el roce o con el rayo láser, que es lo moderno, pero ya se me convierte en un atractivo el que suele. El ciseo. Sí, porque es un contacto físico lo que tiene, ya no es en el caso de lo moderno, ¿no? Pero a lo que voy, guardo mis discos de acetato, conservo mis cassettes. ¡Suscríbete al canal!